Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de Valeria. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy hablamos de Valeria, la nueva serie de Netflix inspirada en la serie de libros de Elizabeth Benavent, que yo el viernes llegué del trabajo, comí, me tumbé en la cama y hasta que no la vi entera, no paré. Tampoco es muy larguita, son ocho episodios y van de los 35 a los 45 minutos aproximadamente. Para que os hagáis una idea, yo empecé a las cuatro y terminé como a las nueve de la noche, nueve y media. Y es que además empiezas a verla y no puedes parar. Ya sabéis que Elizabeth Benavent es una autora que me gusta mucho, escribe romántica y erótica contemporánea, que es un género que me gusta mucho y sus libros son siempre un remanso de paz y una diversión maravillosa para mí. No los he leído todos, me quedan algunos. Y por ejemplo, la saga Valeria yo la leí hace un par de años, creo, a finales de años. La leí unas navidades. Elizabeth Benavent normalmente suele ser una autora con la que tiendo a terminar en mi año lector. Cuando ya está todo el pescado vendido, ya así del año, y quiero ya una buena lectura para terminar el año con una sonrisa en la cara, siempre me voy a los libros de Elizabeth Benavent y no sé por qué. En estos libros y en esta serie vamos a seguir a Valeria y a sus tres amigas, a Carmen, Lola y a Nerea. A lo largo de un verano en Madrid, la saga va a empezar en verano en Madrid, Valeria está pasando por muy mal momento matrimonial, creativo, laboral, no tiene dinero, está pasando una crisis tremenda. Y sus amigas también tienen sus propios problemas. Y en torno a estas cuatro amigas irá girando un poco el argumento de los libros. Esto es un poco el sexo en Nueva York a la española. Tenemos a una escritora que puede ser, por ejemplo, como Carrie. Tenemos a la típica personaje deslenguada, muy directa, que es Lola, muy independiente, que podría ser la Samantha de sexo en Nueva York. Y un poco por la estructura del libro y visualmente incluso la serie es un poco el sexo en Nueva York a la española. La verdad es que a mí me ha gustado. Con ella, muy entretenida, me lo pasé muy bien ayer por la tarde, que no me he encontrado especialmente bien. Pero ha habido algunas cositas que me han chirriado. Voy a empezar por las buenas, porque hay que empezar por lo bueno. Hay una cosa que me ha encantado y es que he visto a mujeres de verdad. Las actrices no me han parecido actrices en pantalla, me han parecido mujeres de verdad. He visto muy poco maquillaje, mucha cara lavada, sobre todo en los personajes de Lola y de Carmen. Lola sale algunas veces, yo creo que sale completamente sin maquillaje y nada de esas pieles perfectas que parece que tienen un filtro. Incluso la propia Valeria lleva muy poquito maquillaje y la verdad es que eso es algo que me ha encantado. Porque cuando yo, si hay algo que me parece, quitando toda la ficción y todo lo que lo envuelven, y si te quedas un poco con las relaciones personales, sobre todo de amistad que hay en los libros, veo a mujeres reales y amistades reales. Y yo siempre me acuerdo de mis amigas cuando leo los libros, y eso es algo que se ha visto muy bien en pantalla. Incluso las escenas de sexo, no he visto las típicas escenas estudiadas, donde no se ve ni un michelín, no se ve una teta mal puesta, ni una arruga en la piel. No, he visto algo como mucho más real. Es algo que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo, que creo que es algo que no abunda. Es una de las cosas que me ha llamado la atención. Otra de las cosas que más me ha llamado la atención es el hecho del vestuario. O van a dar ganas de iros de compra. Qué ropa más chula, qué camisetas más bonitas. Las cuatro protagonistas van cada una en su estilo, pero con una ropa súper guay, y mucho traje de chaqueta combinado con deportivas. No sé, hay unos vestidos y unos zapatos preciosos. Es que el vestuario me ha encantado muchísimo. Y luego las localizaciones. Nos vamos a dar todo un paseo por Madrid en pleno verano. Vamos a sentir el calor, pero también el gustito de sentarnos en una terraza y tomarnos una cañita, que es algo que ahora no podemos hacer. Pero también toda la ambientación está muy bien. Y luego las casas de ellas son muy chulas, muy cookies. Los sitios en donde trabajan. Que una dice, vamos a ver, ¿cómo te vas a alquilar un piso con todos esos metros cuadrados en Malasaña, en el Madrid de hoy día, sin trabajo? Porque no tienes trabajo. Pero da igual, porque la casa es tan bonita que tú solamente quieres vivir en ella y vivir así, en plan Valeria, tomándote tu té en la terraza de enfrente de tu casa, aunque no tengas un duro en la cuenta bancaria. Eso está muy bien porque transmite muy buen rollo, y te lleva a un sitio como muy confortable, teniendo en cuenta el momento en el que estamos pasando, que estamos así todos como muy agobiados. Otra cosa que me ha encantado es el hecho de que la relación de amistad entre los personajes está muy bien plasmada. Creo que lo digo siempre que hablo de la autora. Yo cuando leo sus libros me acuerdo de mis amigas y de lo bien que los pasamos tomándonos un café, yéndonos a bailar, yéndonos de cena. Y es que eso está muy bien en pantalla. Las cuatro actrices empastan muy, muy bien. Y otra cosa que me ha encantado también es que ninguna de las cuatro actrices protagonistas sean caras especialmente conocidas. Yo no conocía a ninguna de las actrices. Han hecho sus papeles, pero yo no conocía a ninguna de las actrices. Y me alegra que nos hayan cogido a las típicas cuatro actrices de siempre, que estamos hartas de ver su cara ya en un montón de papeles, y que quizás si las ves en pantalla como esos personajes que tanto te gustan, luego no te encajan muy bien, y no te sientes dentro de la historia, porque la actriz la tienes ya tan vista o encasillada en un personaje, que no consigues encasillarlo en este, ¿no? Entonces eso de que las actrices tengan un rostro no demasiado conocido, la verdad es que es algo que me ha gustado muchísimo y que me ha hecho entrar muy bien dentro de la historia. Cosas que no me han gustado. Ahora voy un poco con lo que no me ha gustado demasiado, con lo que me ha chirriado. No ha habido nada que yo haya dicho. ¡Oh, qué cosa más horrible! Pero ha habido algunas cosas que me han chirriado un poco. Y la que más es que he echado de menos a Elizabeth Benavent. Y me explico. En el libro, y en general, en todos los libros de Elizabeth Benavent, hay mucho drama, porque sabe ser muy dramática, pero hay mucha diversión. Entonces, en Valeria, Valeria a lo mejor en un capítulo lo está pasando fatal, ya teniendo una discusión tremenda con su marido, pero en el capítulo siguiente te estás jartando de reír, y estás riéndote a carcajadas. Entonces, ese cambio, ese humor, no lo he visto en el guión de la serie. Es todo como más pesaroso. Valeria está pasando por una crisis, tiene repuntes cuando está con sus amigas, está más contenta y tal, pero no hay ese momento de, de repente estoy llorando y de repente me estoy riendo, que tienen los libros. Y eso, he notado mucho la ausencia de eso, que es algo que me gusta muchísimo en el estilo de la autora. Otra cosa que no me ha encajado demasiado ha sido el personaje masculino, que es Víctor, que está interpretado por Max Iglesias, y no por guapo, porque en el libro Víctor es guapo, y Max Iglesias es guapísimo, le debe de doler la cara de lo guapo que es. Pero no lo he visto del todo en el personaje, quizás porque el Víctor de la serie no es el Víctor del libro, y la relación que Valeria y Víctor tienen en la serie no es la relación que tienen en el libro, o por lo menos en el primer libro. Si hay algo que está muy chulo del libro es la relación que tienen ellos dos, y cómo empiezan a tontear, a mandarse mensajes, whatsapp, audios, ahora voy a tu casa, ahora sí, ahora no, ahora quiero estar con mi marido, ahora contigo, y todo ese que sí que no, está muy chulo. Y al final en el libro, nos guste o no nos guste, nos sintamos más cómodos o no, con el tinte erótico que tienen las novelas de Elizabeth Benavé, Valeria y Víctor son dos personajes que están pensando con la entrepierna, y en la serie no. En la serie nos lo han intentado vender como una historia más de amor, nos conocemos, y vamos a hacer los novios perfectos, y tal. Y no, han intentado llevarlo por ese derrotero, pero al final se han quedado como un poco a medias, y me he quedado un poco a medio gas. Y yo esperaba a un Víctor, pues más canalla, más del lenguado, que la pone en ella, en unas situaciones muy, muy, muy comprometidas. Me he quedado muy a medias con ese personaje, y con la relación entre ellos, porque también Valeria no es Valeria. Valeria en el libro está pasando por una crisis, pero cuando está con Víctor es poderosa, y tiene sus momentos poderosos, y de poder, y de sentirse bien, y de sentirse guapa, y tiene sus momentos de valentía también, y de decir las cosas tal y como las piensa. Y en el libro, y en la serie, está muchísimo más contenida. Entonces, la relación de ellos, aunque bonita, se me ha quedado ahí un poco que sí, que no, y no me ha llegado a encajar del todo. Otra cosa que me ha chirriado también es el personaje del marido de Valeria. En el libro, todo con él es mucho más sucio, más humillante, menos civilizado, diría yo. Hay discusión, y hay más rabia, y hay por parte de los dos, y aquí, pues, también nos hemos quedado un poco a medias. El marido así, es un buenazo, y al final parece que la mala es ella, pero en el libro tampoco es tan bueno y tan maravilloso. Y me he quedado así un poco, y esa historia sí, que deja de ser fotógrafo y se hace youtuber, y en dos días está en una convención de youtuber por ahí, la deja sola, esa historia no me ha gustado demasiado. Pero en general, creo que es una serie que podéis disfrutar si sois amantes de la serie, si sois amantes de la autora y de los libros, podéis echar muy buen rato con ella, se pasa una tarde maravillosa, os van a entrar muchas ganas de iros de cañas y de iros de compras y de ver a vuestros amigos que es algo que ahora no podemos hacer, pero bueno, ya llegará el día en que podamos desquitarnos y pegarnos un buen paseo por Madrid. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós.